¡Ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Buenísimo! ¡Bien! ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 vamos, vamos. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Vale! ¡Topa! ¡Vale! 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 ¡Marque, marque! ¡Bien! ¡Vale, WhatsApp! Bien, igual, amigo. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Buenísima! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Aquí lo es! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Sí, pero sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Vamos! ¡Toma, toma! ¡Vamos! ¡Colupita! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Figricolic! ¡Vamos! 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 ¡Bajá la pelota! ¡A tres, te topa! ¡Al medio! ¡Vamos! 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 ¡Cuidá! ¿Hm? Eh... Ganan los de negro, pero no sé cuánto El de... El 10 blanco, o sea, el golazo que clavó recién, amigo Al ángulo, pero más ¡Vamos! 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 ¡Hola, Moncho! Recién le pregunté a Moncho a ver qué me va a dar mañana Si quiero saber ahora, pues... Quiero saber cuánto tengo que dormir ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, yo tengo que ir a buscar, amigo ¡Vamos! 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 Sí, estuve... ¡Vamos! 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 Igual mañana, depende de lo que me dé Moncho, yo hasta que no vote no voy a estar disponible, así que... Y el no votar temprano, porque está libre toda la tarde con la chica Sí, pero tampoco hay que sacar al boludo y que me dé los partidos sobre la hora Igual... Sí, igual sí, siempre voy temprano yo Ya a las diez y media ya estoy... Ya voté, claro ¡Vamos! Fede... ¡Galos bien! ¡Agarraste el gol del 10 blanco? ¡Aaah!... ¡Te lo ahorré! No, la verdad es que me dio a por un medio caso que hicimos el gol ¡Gajaja! ¡Gadá, juega, boludo! ¡Sí, rico! ¡Sí! ¡Miguel! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven, Adolfo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, puta! ¡Néa! ¡Néa!